Buenos días, esta es mi cara de sobado por las mañanas. Uno de los mensajes que más recibimos es me encantaría comer más vegano, pero es muy complicado, las recetas veganas son súper complicadas, o son súper caras, o son súper elaboradas, o no sé qué hacerme de comer. Y hoy vamos a intentar resolver un poco estas dudas. Vamos a seguir con nuestro día normal, pero enseñando lo que comemos y cómo lo preparamos. Vamos a hacer tres recetas, ¿no, Miquel? Tres recetas rápidas de hacer, fáciles y saludables. Saludables muy importantes. Son rápidas, pero como son saludables, no va a ser lo típico de abrir un plástico, ponerse a comer y ya está. Porque nosotros, bueno, primero de todo, para ser saludables seguramente no puedes hacer eso, porque la mayoría de procesados están llenos de sal, aceites malos. Y aparte, nosotros intentamos reducir el uso del plástico al máximo, así que tampoco vamos a promover esto. Intentamos comprar a granel y con el mínimo plástico posible. Así que estas recetas requieren de un poquito de elaboración, pero no os preocupéis porque vale la pena. Vean lo que tengo aquí, Miquel. El plátano. Si podéis tenerlo congelado, vale la pena, porque la textura del smoothie queda diez veces mejor. ¿Empezamos con el desayuno, Miquel? Empezamos. Me encanta poner el plátano congelado para tener esa textura como de helado. Después, arándanos congelados también, llenos de antioxidantes. Fresas congeladas también, con un montón de antioxidantes y vitaminas. Avena y lino, con proteínas, minerales y el lino, con un montón de omega 3. Crema de cacahuete para el sabor y la textura. Unos dátiles para endulzar, llenos de minerales también. Y por último, un chorrito de leche vegetal. Buah, diez de diez. Pablo está de fondo y se ríe. Muy, muy, muy bueno. Esto lo preparas en cinco minutos, que es justo lo que hemos tardado nosotros. Haciéndolos todos los planos súper complicados. Y nada, tienes un desayuno mejor que cualquier otro desayuno que haya probado, sinceramente. Y con todos los nutrientes y la energía que necesitas para empezar el día. ¿Un cero? No, un diez. No, un tres. ¡Ah! Un diez. Voy a probar el mío. Está buenísimo. Espérate, es muy importante. Lino. Di la B12. ¡Venga! ¡Guantito! Esto es todo gracias a la energía del desayuno. Campeón de campeones. Alex Wysel. ¡Vámonos a entrenar! Vamos a hacer algo muy importante que hay que hacer todos los días. Vamos a entrenar. Ya hemos venido con Juan detrás de la cámara. Estamos yendo a las barras. Y sí, desde el coche hasta las barras vamos a ir sin mascarilla. La persona más cercana, que no sea nuestro núcleo, ahora mismo está a unos 50 metros. Así que si no tienes criterio propio y quieres dejar un comentario de hate, este es el momento. Somos unos monstruos por no usar mascarilla. Alex, puedes contagiar a los escarabajos del camino. Vamos, cierto, Juan. Vamos a hacer primero un poquito de barras, dominadas flexiones y todo eso. Y luego vamos a hacer un poquito de hit, lo cual se traduce en sprints por la arena. ¿Te apetece, Juan? Sí, claro. Hazte una dominada, Paola. ¡Vamooos! ¡Otra, otra! ¡Vamos, Paola! Y a no se le cuesta, eh. A mí sí que me costaba. ¿Qué grabo, Mikkel? ¿Vas a entrenar o no vas a entrenar? Graba esto. Un vegano, tirillas, que está... Vamos a hacer 10 sprints en total de aquí a la siguiente portería, volver andando y todo seguido otra vez. ¿Y yo? Yo 5x5. Y tú, Alex, haz lo que puedas. 3, 2, 1, ya. Ay, la madre que lo parió. Le hacen bullying. Podemos decir que he ganado porque Juan las 5 últimas series no ha luchado, básicamente, las 5 últimas series. Entonces, como ya todos sabéis, los Boxed Brothers son muy competitivos y siempre quieren tener la razón y parecer los mejores. Entonces, por contrato, hay una cláusula que realmente no puedo desvelar. Espero que sepáis que no pierdo tanto como parece. ¿Y qué vamos a comer ahora, Alex? ¡Ey! ¡Tofu revuelto! Ya hemos vuelto a entrenar. Comida rápida y sencilla. Esta se la vi a... Se la vimos. La cacota bruna. Y puedes hacer un montón de versiones. Seguramente la que yo haga ahora es bastante diferente ya. Pero básicamente es tofu revuelto con curry o cúrcuma para que tenga color. Un poquito amarillo el tofu. Se ve súper bonito. Y es súper sano. Y sabroso. Y sabroso. Ya tenemos todos los ingredientes aquí puestos. Cebollino, tofu, un pimiento y medio, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho champiñones, brócoli y un poquito de espinacas. Falta algo muy importante, Alex. La cúrcuma y la pimiento negra. Y un poquito de picante. ¡Vamos! Y ahora la guinda del pastel. Cómo hacer que quede el estilo este de huevo revuelto. Cogemos el tofu con las manos. A lo bestia. Y lo empezamos a hacer un revuelto. Y consiste en esto, en hacer un revuelto de tofu. Y cuando estén hechas las verduras, lo echamos con las verduras para que se acabe de tostar un poco. Cúrcuma, mega antioxidante, mega sana, un poquito de cayera para el toque picante. Pimienta negra para más sabor. Parece un revuelto normal, solo que siempre 123 miligramos de colesterol por cada 100 gramos de huevo. Magnífico, magnífico. Pues hemos hecho una ensaladita de primer plato. Y de segundo tenemos aquí el tofu revuelto. ¿Qué te parece? Está muy rico. ¿Pero parece el rollo como el huevo revuelto o no? ¿Te parece o no? A mí me gusta. Sí. ¡Bien! Vamos a por la última receta del día. Esta sí que es muy rápida. Así que con esta no hay excusa para no comer saludable. Vamos a preparar un buddha bowl con garbanzos. Que en este caso los hemos hecho nosotros, pero no es necesario. Venden botes de garbanzos en el supermercado perfectos. Vamos a preparar el buddha bowl con los garbanzos de base y un montón de cosas alrededor que básicamente se cortan y se ponen al lado. Y luego ya los mezclas o no a tu gusto. Para acompañar los garbanzos tenemos col morada súper saludable y la cortaremos muy finita y quedará genial. Tempe, que lo vamos a freír un poco. Tomates cherry, pequeños pero llenos de sabor. Rúcula y canónigos y el brócoli de las verduras más saludables no podía faltar. Así que empezamos con la preparación. Tenemos el tempeh friéndose con un poquito de aceite y le vamos a echar salsa de soja. Para que quede muy rico y coja un muy buen color el tostado. Y mientras tanto voy a ir cortando las verduras. Tenemos el brócoli cortado y lo vamos a poner al microondas porque se hace súper rápido. Si echas para una persona en un minuto puede estar, pero hoy que lo hacemos para tres, lo vamos a poner tres minutitos. Y queda exactamente igual que el brócoli hecho al vapor. Y seguimos. Al final os habéis motivado con la estética del producto final. Están aquí todos colaborando. ¡Eseña, Paola, lo que estás haciendo! Bueno, yo he aparecido cuando ya estaba todo hecho y he decidido echar un par de pipas de calabaza. Y un poquito de pimienta negra también estás echando, ¿no? Eso sí. Ha quedado bastante bonito. ¿Cuál es más bonito? A mí me gusta más este. Este es más bonito. A mí me gusta más este. Son muy bonitos los dos. Sobresalen más. Comentad, poned en los comentarios cuál os parece más bonito. Espera, enséñalos bien, enséñalos. Es difícil, ¿eh? ¿Cómo llamamos a cada uno? Paula, Vs, Alex. Paola y el de Alex. ¿Cuál os gusta más? ¿Cuál os gusta más? Vale hacerme la pelota, ¿eh? Chicos, no os voy a intentar convencer, pero mirad qué profundo está toda su comida en el plato. Y cómo sobresale en este plato por fuera. Mira qué bien coloqué cada pipa de calabaza. Me lo he currado. Me merezco el voto. En realidad colocaste las pipas en este plato. ¡Ah! ¡No, no! Sin querer hundirte. Así que si las colocaste muy bien, votad este plato. Vale, ¿y esto con qué te lo comes? ¿Una salsita o algo le echas? La gracia está, si está gustando la salsa de soja, en echarle un poquito de salsa de soja por encima, que le da todo el sabor y el gustito a sal tan rico de la salsa de soja. ¿También se puede hacer con aceite? Sí, aceite y sal o tu propia salsa, o la gente que se compre salsas. Lo único insano de este plato sería la salsa, pero vamos, tienes un platazo súper sano. Sí, súper, súper sano. Esta es la última receta del día. Esperamos que estas tres recetas os ayuden a poder planificar un poquito más vuestra comida, a ver que es fácil comer vegano y sano. Etiquetadnos si los hacéis en casa, que nos etiquetan ya bastante, con un montón de recetas. Con el Ferrero Boy Set mucho también. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Y nada, nos dejáis en los comentarios qué os ha parecido, cualquier idea de vídeo, suscribiros. Suscribíos. Suscribíos. Dadle a like y pasadlo muy bien esta semana. Ok. Chao, chao. Votar a Paula.